Podemos postear el audio directamente en el grupo general, yendo ahí a general, o también por cada grupo ir posteando nuestro audio, podemos escribir una instrucción si lo queremos o dejar el audio simplemente en el muro para que nuestros estudiantes puedan escucharlo. Y ahí tenemos todo el material para que nuestros estudiantes puedan trabajar las imágenes, el segmento del transcript, el audio, y recuerden que en archivos se encuentra también el mismo material, además de la ficha handouts. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.